¿Cómo estás, Tati? Yo voy a guardar este corazón en su bolsillito. ¿En mi bolsillo? Aquí. Ahí está. Ahora, déjelo ahí guardado. Aquí. Ahora, acuérdese que yo hacía esto, mire. ¿Qué hacía? Yo cogía la bolita roja y le hacía este movimiento y la pongo aquí. ¿Vio? Sí. Aprendió. Y de acá se acabó otra cosita, le echaba así y desaparecía. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un juego. Dale. Un juego. Tengo la bolita roja. Una bolita roja. Usted va a adivinar en qué mano está la bolita. ¿En qué mano está la bolita? Aquí. No. Tengo un punto yo. Son tres, son tres. Ok, dale. Ahí está. Chequee, chequee. Dígame, dígame. Allí. Aquí. Allí. Allí. Ganó, ganó. Tiene un punto. Ahora es que nos va a adivinar. Ahora es que nos va a adivinar. Ajá. Nos va a adivinar dónde está la bolita. Nos va a adivinar. Ahí. Ah. Ahí. Ah, carajo. Pues, ¿sabe qué? ¿Qué? Ahí no está la bolita. ¿Y dónde está? Ahí está el corazón gigante que usted tiene. Ah. Sé que ese es el bolsillo para que vea. Ahí desapareció el corazoncito. Adiós. Y acá tiene dos bolitas más. Un aplauso para David. Paso actividad, David. Paso actividad. 787-313-1714. Hecho. Vamos, una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Alegría. ¡Suscríbete al canal!